Ha sido una hermosa experiencia conocer una nueva cultura universitaria, poder hacer una diferencia de... yo estudio educación física y hacer una diferencia de allá, cómo lo tomamos nosotros la educación física en nuestro país, en Perú, y cómo lo toman acá. Existe mucha diferencia, yo así he podido aprender mucho, porque acá lo toman una experiencia de educación física más a la sociología, más relacionado a la gente, y en mi país tiene una relación más con el deporte. Entonces estamos viendo una diferencia muy clara para ver en qué nos puede ayudar y ambos relacionarlos, ¿no?, para poder salir. ¿Y el contacto con los docentes, con los compañeros, cómo ha sido? Bueno, al principio ha sido un poco difícil porque algunas palabras cambian acá, mucho. Pude acostumbrarme, poco a poco entendía, ¿no? Posteriormente, sí, me llevé extraordinario con mis compañeros y con el docente. El docente me apoyó bastante, aún tengo unos cursos que tengo que aprobar. Y excelente, la comunicación del docente me ayudó mucho en las evaluaciones, en la comprensión de la materia, de educación física, todo eso, y muy excelente. De mis compañeros igual pudimos compartir algunos deportes, pudimos jugar, pudimos salir a estudiar en la biblioteca, pudimos compartir momentos muy maravillosos.